Cuando jugaban Perú-Uruguay en Lima, Perú quería árbitros argentinos. Y Uruguay también quería árbitros argentinos. Y de la federación mandan a alguien a AFA a preguntar qué árbitro valía la pena pedir. Porque no es un secreto, se pide, después te dan o no te dan. Pero pedir, puede pedir cualquiera. Y cuando la persona que fue a AFA a preguntar, dijo a quién pido, le dijeron que ya esté tarde. Ya pidieron del otro lado. Y si vino, lustó. Y si quiere, pulso a Yotun y cobró penal. Ay, 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 ay. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es Olóculo. Me permito decir algo. Ahora justamente, un poco linkeando temas y saliendo un segundo por el tema Forfán. Aunque no tanto, de repente, porque este árbitro le va a pitar a Forfán. Aquí no. El partido. Aquí no, paraguayo en un partido de Perú contra Bolivia en Lima. Sí, pero bueno. ¿Por qué pone un paraguayo cuando Paraguay es rival de Perú? Pero el otro día se quejaban mucho los... ¿Quién fue? Los colombianos, el día del Colombia-Ecuador, cuando Aro... Aro tiene este arbitraje polémico, pero finalmente lo saca adelante. Le cobre el penal a Ecuador, se rectifica por el VAR, le cobre el gol a Mina y lo tiene que anular y los colombianos se quedan muy picones con la anulación del gol a Mina. Y los colombianos en la transmisión decían, pero ¿cómo puede arbitrar un peruano, el Colombia-Ecuador? Y en el VAR me parece que estaba, no estoy seguro que estaba, creo que estaba un uruguayo. Y esto se va a dar. O sea, esto que tú dices que es un hecho fáctico y real, va a pasar cruzadamente con todos. Pero hay una diferencia. El presidente de la Confederación es peruano, es paraguayo. Ah, no, bueno. Entonces ahí hay un tema medio más complicado, ¿no? O sea, más complicado, porque claro, nos pita a nosotros un paraguayo cuando Paraguay es competencia de Perú, el presidente de la Confederación es paraguayo y a los paraguayos los pita un argentino. Pero no pierdas de vista que si gana Bolivia también se complica Paraguay. O sea, al final el único resultado que les sirve es que pierdan los dos. Confiarán que Bolivia así gane, pues, es tan irregular que no sé qué dirán, pues, ¿no? Sí, o sea, es complicado. De hecho, en unas eliminatorias, me parece que es en las del 2002, terminaron trayendo árbitros de Europa y de Asia. El Perú-Brasil, en Morumbí, 1-1, gol de Pajuelo, lo arbitra un árbitro, lo dirige un árbitro catarí, si no me equivoco, que después dirige el Mundial. O sea, en algún momento Sudamérica optó por eso, porque esto ha pasado siempre en las eliminatorias. Al final, lo que terminan haciendo, y es lo que va a pasar probablemente, yo creo, en el 2022, es que solamente dirijan árbitros de Argentina y de Brasil, porque todos los demás van a tener intereses. Y a lo mejor Valenzuela, si Venezuela está eliminado. Mira, ahora mismo, ahora mismo, a los partidos, pero los partidos de Paraguay y los partidos de ahorita, si no estoy mal, Paraguay, en esta fecha doble, en ambos casos, los pita argentinos. Está Lustó ahora y no sé quién en el siguiente partido. O sea, ahí hay una, este... A nosotros no hay compatibilidad. ¿Cómo te vas a pitar? Nos pita paraguayo y ecuatoriano, ¿cómo puede ser? Brasileño. Ah, brasileño. Contra Venezuela de visita, un brasileño debutante. O sea, dame uno más o menos bueno, ¿no? A Paraguay lo pita Lustó. O sea, hay una diferente Lustó. Sí, bueno, pero hoy día nosotros en Comebol somos así, pues. O sea, dirigencialmente en la Comebol a Perú lo ven... Ah, Perú, al que le estamos salvando la cabeza. Sí, pero te digo más. El que nos debe la vida. Sí, claro. Pero te digo más. O sea, te digo más. Lo que pasa es que de repente... Lo que pasa es que los dirigentes de Comebol de repente sí son inteligentes y con ellos sí pueden conversar. No, pero ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? También pasa que la directiva peruana en la federación está muy preocupada en resolver temas de TAS, temas de... No, resolver el tema de TAS no es perder temas. Bueno, los temas de ahora, los temas. Estatutos ya, ok, estatutos. Resolver estatutos, resolver... Pero tú crees que Perú... O sea, no sé, estamos ocupados en eso, Diego. ¿Tú crees que esta vigencia de Perú tiene alguna autoridad para ir a golpear la mesa con Comebol? No, ninguna. Y pedir árbitros... Ninguna, pero lo que te quiero decir... Bueno, ahí están los árbitros que nos toca, pues. Lo que te quiero decir es que están no ocupados en nada con respecto al tema de los árbitros y yo creo que sí, en una federación tiene que haber un seguimiento de qué árbitro nos va a pitar. Una vigilancia de quién nos toca. Y cuando nos toca un paraguayo, cuando jugamos contra Paraguay, puntos vitales en el futuro próximo, me parece que no tiene sentido, ¿no? Mira, tú estabas hablando... Sobre todo que a Paraguay le toca a argentinos. Tú estabas hablando de la eliminatoria de Marcaria. Sí. Cuando jugaban Perú-Uruguay en Lima, Perú quería árbitros argentinos. Y Uruguay también quería árbitros argentinos. Y de la federación mandan a alguien a AFA a preguntar qué árbitro valía la pena pedir, ¿no? Porque no es un secreto, se pide, después te dan o no te dan, pero pedir, puede pedir cualquiera, ¿no? Y cuando la persona que fue a AFA a preguntar, este... Dijo, ¿a quién pido? Le dijeron, ir a este tarde. Ya pidieron del otro lado, ya. Y vino a Lustó. Y expulsó a Jotun y cobró penal. Y si quieren ver algo relacionado a eso... Después saca tus conclusiones. Es real, es real. En la serie de Juego Sucio, el capítulo de la Juventus, toca un tema muy relacionado, muy parecido a este, con el gerente deportivo de la Juventus. Y por eso la Juventus pierde la categoría. Él escogía. Porque escogía árbitros. Claro. Y esto se graba en llamadas telefónicas. Muy interesante, muy interesante. Luciano Poggi se llamaba el gerente... Acá en el campeonato local es cuestión de mirar nomás, de estar atento. Hay árbitros que hay a determinados equipos, árbitros que hace dos años no ya dirigían, que los repusieron, y que han dirigido a determinados equipos con un lapso de tres, cuatro fechas en el aire. Y les han cobrado penales a favor y han ganado 1-0. Es cuestión de mirar nomás, de estar atento a los resultados y quién arbitra esos partidos. No, pero si nos toca un árbitro sin capacidad, voy a olvidarme de las intenciones, sin capacidad suele favorecer al local. No, claro. De local la que no hay capacidad. El acto sin capacidad suele equivocarse a favor del local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!